Por eso digo que tenemos lo que nos merecemos por ser un país de cuarta categoría. Vos no podés poner a un basurero en el quirófano, vos no podés poner a un chorro en el Congreso, vos no podés poner a una chorra en el gobierno, vos no podés poner a un vendedor de merca, no podés poner un cura pedófilo a una fundación Feliz de los Niños. Ahora, nosotros siempre hemos hecho todo mal y después nos hemos quejado porque los resultados eran malos, pero obvio, si pones cuatro huevos podridos, adentro de un poco de harina te va a salir una torta de mierda. Nosotros siempre nos quejamos que las cosas nos salen mal y le echamos la culpa al otro, al enfrente. Las cosas salen mal por nosotros. Gracias a Dios que se termina el pentotal del mundial. Este pentotal donde los políticos y los empresarios apuestan a que durante un mes no van a joder los que tienen hambre, los que están enfermos, los que cobran poco de jubilación, los que no llegan a fin de mes, no van a joder durante un mes porque el pentotal no empieza a hacer efecto. Se acabó el sueño dorado de que somos los mejores por tener a Messi. Y nos dimos cuenta que casi todos los equipos del mundo, como el que nos ganó y nos rompió el culo ayer, juegan con once, no con uno. San Paoli, el mejor ejemplo del pelotudo, delincuente, sinvergüenza. Delincuente porque ha cobrado una guita que no merece. Sinvergüenza porque yo pongo la cara en la mierda, pido disculpas y me voy. Y pelotudo porque es un pelotudo. Un pelotudo para moverse, para vestir. Está más preocupado en que la cámara lo enfoque para hacerse el malhumorado, hacer el stand-up de San Paoli, que es la mierda que hizo en la cancha. Messi, un idiota. Pero un idiota. Pero discúlpenme, yo lo puedo decir porque no sé de fútbol. A lo mejor que sabe de fútbol me dice que tiene alguna actitud. Pero el tipo que mete un gol cuando se la pasan los otros diez, es un idiota. Un idiota que camina a la cancha como buscando un kiosco. Y todo el mundo dice, ¿qué le pasó a Messi? Que es un idiota, ¿qué le va a pasar? Que las inyecciones que le dieron para crecer le atacaron la cabeza de viejo. ¿Qué sé yo qué le pasó? Pero es un idiota. Un arquero que se la da al de enfrente para que le meta el gol, es un pelotudo. Era un blooper. Hubiesen puesto a Jerry Lewis. Y te digo que no hacía reír tanto como ese pelotudo de caballero. Chicos, no solo que perdimos, sino que hicimos el ridículo.